yo sé lo que les digo estamos de regreso en el mañanero por la bacana 105.7 por Puerto Rico la mundial 103.7 ahí está Alexandra, Martín y todo un equipo para escucharnos en la isla del encanto ahora vamos a recibir al doctor Payeli Faña González que está con nosotros good morning Payeli buenos días, muchísimas gracias aquí en mi casa nuevamente el tipo está reloading te dijimos renovado, renovado antes de hablar de verdad de las carillas y eso a mi me gustaría que le hablemos a los padres de la época de verano como deben preparar a sus hijos dentalmente para un nuevo año escolar que inicia, claro que sí como todos los años obviamente llega la temporada de verano temporada de vacaciones, viajes aumento de dulces los muchachos se quedan en casa está un poquito más intenso los muchachos obviamente, ¿verdad? no, nada disparado te vi que el hombre tuvo que salir un ratico para afuera sí, 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 sí wow que me es energía, ¿verdad? y ni así y ni así es difícil es difícil pero sí, realmente hay que llevarlo siempre a su odontoro hacer chequeos generales muchos padres aprovechan la época de vacaciones para poder hacer examenes médicos y obviamente la boca no queda afuera es parte del tratamiento de los niños para poder comenzar una nueva temporada de una forma más tranquila y que evitemos unos problemas centrales usted que ya tiene mucho tiempo en la materia ¿cómo ha aumentado la cantidad de padres? porque por lo regular siempre era la madre sí pero ya vemos a un padre que se está involucrando más ¿cómo ha aumentado eso? sí, ha aumentado significativamente generalmente los padres mira, por ejemplo los millennials eso sí han retomado esa parte de ir al dentista de llevar a sus hijos al médico para poder tener un mayor control y saber también lo que está pasando con sus hijos porque realmente el muchacho vive comiendo cosas y tú no sabes lo que está haciendo los dientes picados lo están quitando porque yo estoy viendo pocos dientes picados ya como que no hay el término se ha eliminado ¿cómo se dice ahora? ahora son caries ahora son caries doctor la gente está más consciente usted mencionaba y ellos son testigos de que los chicos están más intensos ahora ¿cuáles son esos casos que son más frecuentes en los niños que usted más ve en consultorio en esta época? mira ¿cuántos dientes están rompiendo? muchos y no solamente niños también gente grande créeme porque ahora con el tema de las carillas hay muchísimas carillas rotas en la calle realmente vamos a entre eso ¿el chicharrón está ahí? sí, sobre todo pero sí se ha aumentado bastante Irina esa parte de los dientes con golpes se ve que los muchachos brincan mucho se mueven bastante entonces ha aumentado diría yo como un 20 25% mi hijo Cristóbal le partió el diente a mi hija con un foco wow eso es el niño caía a ver caía a ver lo estaba viendo doctor ¿cada cuánto es prudente llevar a un niño a una consulta odontológica? eso es relativo y dependiendo de la condición del niño que tenga un niño promedio promedio cada 6 meses por lo menos para chequeos generales y ver ahora un niño que tiene poco hábito de higiene y demás hay que llevarlo más seguido porque va a depender también de la educación que le den al niño o como los padres estén involucrados en esa parte ¿cómo se le pasa el hilo dental a un niño así? toma de mano a mano por lo regular o se la ponen un cito primero que a los niños pequeños dependiendo de la edad no se le pasa hilo hay otras técnicas para trabajar ya sabes la pregunta es muy amplia porque el que esté escuchando tal vez es de un niño que está haciendo un diente o diente y tiene meses vamos a poner un año 5, 6, 7 hay aparatos que vienen con un hilo ya incrustado vamos a decirlo así y el mismo padre puede ayudar a utilizarlo de una forma más cómoda para poder parece una cegueta correcto con respecto a la educación bucal que usted dijo ahora denos unos tips para esos padres para que empiecen a desarrollar ese hábito con los niños de salud bucal antes de algo malo para ir al odontólogo y que se le caigan los dientes al muchacho mira los niños son repetitivos y ellos toman muchos ejemplos todos aquí me imagino que en un momento dado vieron un ejemplo de su papá de su abuelo de su tío de un vecino que sea de una costumbre que tuvo hay otros que no vieron ese ejemplo en su casa y lo han hecho sí claro por eso mencioné un vecino un tío lo que sea pero uno de los tips que yo más siempre le digo es si tu niño tiene problemas de cepillarse no sé qué de cepillar cepillate con él siéntate con él un rato comienzas tú que él te vea papá hizo eso con la bebida conmigo bueno no aplica espérate conmigo buena serie que estamos hablando continúa doctor hagan eso obviamente eso va a ayudar que el niño vaya repitiendo ciertos hábitos inculcarle obviamente la educación en casa porque por ahí comienza todo realmente doctor hábleme entonces qué son las carillas exacto qué es eso hoy vengo con un tema más complejo con las carillas vengo versión resina carillas resina versus carillas porcelana qué es eso cada una explíqueme porque me ha tocado en estas dos semanas varios casos de personas que van buscando el tratamiento y quiero recordarle a todos los oyentes del mañanero obviamente que las carillas son un procedimiento en el cual solamente cambio tamaño, forma y color del diente solamente hago esto segundo las carillas no se utilizan solamente para enderezar dientes el que piensa que va a ser un tratamiento de estética para enderezar su diente está errado porque realmente cuando tú vas a enderezar tú tienes que pasar por otros procedimientos antes de llegar a ese punto por todoncia exactamente y muchas personas quieren de una vez tener un resultado final entonces diferencia entre una y la otra porque muchas personas dicen no yo quiero hacerme la más económica porque sí recuerden que las carillas en resina son carillas que son muy buenas no digo que no pero depende mucho de la habilidad del doctor con el que se trabaja para que no queden como los chicles exacto depende mucho de la habilidad del doctor por eso que tú ves muchos doctores que hacen una carilla con el mismo patrón y todo el mundo tiene la misma boca pero eso es fulano verdad exactamente desde que tú lo ves como la carta de presentación eso fue fulano tú fuiste donde fulano yo tengo entendido que el trabajo de diseño de sonrisa tiene que ser en pro de la forma de la cara de la persona correctamente ahí va para allá Sandra realmente cuando yo hago algún diseño o voy a modificar una sonrisa yo tengo que ver varios aspectos en la persona primero color del paciente aunque digan eso hay que verlo totalmente porque obviamente si una persona es clara o es oscura va a depender que tan claro o oscuro o amarillo puede ser el diente para que no se note falso yo he visto un par de leones de mi color que dijo bárbaro no entonces esas son cosas que las personas no quieren ver porque ven el mismo patrón y dicen yo quiero lo mismo que te hicieron porque es que como que no le caben en la boca porque se supone que si es sobre o topopoy si es lo mismo diente tuyo porque no hicieron las medidas geográficamente hablando exactamente no hicieron las medidas no vieron los factores de tamaño forma y color en Condorito había uno que se sacaban los dientes para afuera como se llamaban diente frío diente frío por lo mismo que estaba mencionando o sea llevan un mismo patrón entonces no toman en cuenta la cara de cada gente yo siento como como que el patrón de la pasta dental que hacían muchos anuncios así yo creo como que hay algunos dentistas que tomaron ese patrón no hace miren recibimos un DM con esto que se llama Water Peak Aquarius Water y ellos preguntan que si estos Water Flux son mejor que los hilos dentales no me explico son un coayudante en la higiene ok es muy bueno el Water Peak es un aparato para los que no lo han escuchado que tu compras y lo tienes en tu casa y es agua presión que echa en boca es agua presión yo se le indico a pacientes que tienen prótesis en boca que no pueden pasar el hilo dental que está muy justo muy apretado principalmente prótesis híbridas que son aquellas prótesis que se colocan sobre implantes atornilladas ok es como que te limpian las plaquitas exactamente y obviamente aquellas personas que se les dificulta la utilización del hilo dental pueden utilizar ese accesorio es bueno pero no es totalmente el efectivo para la higiene completa tienen que ayudarse también con el cepillado y con el hilo de igual hablamos de la de la carilla de resina y no hablamos mucho de la de porcelana pero una cosa el que se hace ese trabajo puede comer con con chicharrón caña caña yo no lo recomiendo ni con tu diente pro jalao 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 perdón a mi gente jalao te quedas pegado perdón a mi gente te queda un diente en el jalao yo no veo lo que comer caña usted va a un sitio y dame un galón de guarapo es que es rico pero el correo pero la capital no tiene 5 lugares que vendan galones de guarapo de caña en el supermercado venga donde si en el supermercado guarapo si en el galón aparece en el supermercado si si aparece entonces pueden comer todo eso mira fumar beber café ahí voy las carillas en porcelana hoy en día todos los que tienen carilla en resina terminan carilla en porcelana obligatoriamente porque hay un daño y más si no están bien elaboradas wow por eso que hay que tomar muchos factores en cuenta cuando tú tienes carillas en porcelana tú puedes tener una alimentación normal claro no vas a abusar de comer todos los días hueso chicharrón como bueno que es maticar entiende pero también va a depender de que si el paciente que tiene carilla en porcelana pasó por un tratamiento primero de alineación me explico pasó por brazos tiene una mordida estable funcional y luego entonces si pasa a un procedimiento de estético de rehabilitación doctor una pregunta ¿por qué la gente se pone los dientes blanco cero cero hospital? ¿por qué no un blanco palo? porque los dientes no son blancos blanco o sea y de repente no llegan donde usted y le dicen yo quiero los dientes blanco cero cero hospital la recomendación del médico es importante ¿por qué vemos tanta gente con esos chicles en la boca? fue lo que mencioné hace un momento hay que ver hasta el color del paciente como dijo Enrique yo tengo o sea tú tienes conmigo que son de tez oscura que uno siente sumamente blanco sumamente blanco ya esos son requerimientos del paciente uno como médico le recomienda mira la obligación que uno tiene como doctor es decirle mira la recomendación es que no hagas esto que realmente el color que te va un color más amarillito o un color más menos blanco para que tenga un contraste con el color de tu piel es como la ropa tú te pones una ropa y te ves más oscuro o te ves más claro o te ves más viejo o te ves más joven dependiendo de cómo tú te vistas doctor hemos hablado mucho de este procedimiento y acaba de decir que quienes comienzan con resina terminan en porcelana una pregunta este proceso es irreversible ¿verdad? o sea una vez tú decidiste hacerte carillas tú no puedes volver jamás a tus dientes normales o sí sí puedes volver dependiendo en quién voy quién te haga el procedimiento cómo fue el diagnóstico y realmente si lo que te hicieron iba con tu tratamiento y si le pagaste también si le pagaste si lo debe si lo debe si lo debe doctor ¿qué es cierto hay que las carillas dan mal aliento? sí sí mira buena pregunta todo se radica en el doctor que te trabaja ok todo se radica si el doctor no tiene en cuenta lo que es el cuidado gingival salencia como tal y le invade eso crea inflamación y mal dolor doctor ¿cómo la gente se comunica con usted? claro que sí se pueden comunicar con nosotros al 809 362 2232 y al 829 763 4151 en el whatsapp y estamos ubicados en la plaza dominica cuarto piso local 4D3 para consultas para consultas para consultas y si no su instagram para jelly faña exacto síganlo para consultas desde ahora escucharás la combinación perfecta entre opinión e información esta es la mezcla del análisis